Hola a todos, nuevo vídeo, nueva demostración de cómo configuración, o sea, cómo configurar el emulador PPSSPP de nuestra GPD XD Plus Y para ello, aquí en este nuevo vídeo va a ser un vídeo cortito, ¿de acuerdo? Porque quiero que tengáis configurada para que se vea perfecto vuestra PSP, vuestro emulador PSP en vuestro dispositivo Android o en vuestra consola GPD XD Plus o GPD ¿De acuerdo? Para ello, nos vamos al emulador, que aquí ya lo tengo preparado, lo abrimos y aquí se nos abre nuestro emulador Vale, aquí tengo los juegos, ¿de acuerdo? Los que yo tengo seleccionados en la carpeta juegos Aquí tengo unos cuantos, ¿de acuerdo? Luego os voy a enseñar cómo se ve Porque si os dais cuenta, cuando al principio ustedes ponéis el emulador, ¿de acuerdo? Veréis cómo metéis un juego todo ilusionado, o sea, y todo ¡ah! ¡Sí, qué bien! Vale, pues dais cuenta de que va como el culo, depende de qué juegos, claro Ahí va como el culo, ¿vale? Os va muy lento, el Braff Story que tengo yo, por ejemplo, va súper mega lento No sale, no rula, no Pues con esta configuración que yo voy a poner, es la perfecta, os va ahí como el agua, ¿de acuerdo? Para ello nos vamos a ajustes, que veis en la parte derecha arriba del todo, ajustes Pinchamos y tenemos en el apartado gráficos, esta es la parte fundamental Gráficos, sonido, control y eso, nada, no toquéis nada Gráficos, bien Primer modo, modo de renderizado Aquí tenemos motor gráfico Siempre en OpenGL Siempre, ya que es el, digamos, el microprocesador de la máquina En modo, pondremos dibujado por buffer Creo que por defecto siempre os voy a poner saltar por efectos del buffer No, pues tenéis que poner dibujado por buffer Siempre Vale, tercera opción Simular efecto de block transfer Lo dejáis seleccionado Y si no lo tenéis seleccionar, lo seleccionáis Pasamos al control de tasa de cuadros FPS Vale, esto es el renderizado Esto es clave, ¿vale? Por defecto creo que os pone saltar cuadros en uno Vale, pues siempre lo dejáis en uno porque es la velocidad de vuestro juego Dejadlo en uno Salto de cuadros automáticos Lo quitáis Si está seleccionado, lo quitáis Forzar máximo 60 frames por segundo Lo seleccionáis Velocidad de alternativa Ilimitado Siempre ilimitado ¿Vale? Venga, pasamos a características Shander de posprecesado No Siempre no Editor de área, ni lo toquéis Modo inmersivo Lo seleccionáis Ya que esto es el tema de los cuadritos ¿De acuerdo? Y el tema de que si os aparece el icono de la máquina ¿De acuerdo? En la pantalla Digamos lo que es los pad El pad, el control Lo quitáis ¿De acuerdo? Vale Empezamos lo más importante El rendimiento Primera parte Tanto resolución de renderizado Como resolución de pantalla Estas dos Dejadla en PSP2 Siempre Ya que esto PSP1 y PSP2 La única diferencia que hay en PSP1 Y PSP2 Es Que si tenéis Por ejemplo Un modelo Android Muy malo O sea Una característica de baja gama Como puede ser un móvil Si lo estáis jugando por un móvil De gama baja Siempre será PSP1 Para que os vaya medianamente bien Pero si tenéis Por ejemplo La máquina La GPDX de Plus Como es la mía O En este caso Un móvil muy bueno Siempre tenéis que usar la PSP Por 2 Tanto resolución de pantalla Escalado por hardware Como renderizado Siempre Transformado por hardware Transformación por hardware Dejadlo seleccionado Skinning por software Seleccionado Caché de vértices Seleccionado Como veis Lo seleccionáis todo Creo que por defecto No os viene seleccionado Pues ponedlo como lo tengo yo aquí En el vídeo Todo seleccionado Calidad de curvas Buizer Baja Siempre Teselado de por hardware Experimentar Lo quitáis Escalado de texturas Vale Esto es el tema de las texturas Esto es el tema de Si os se ve bien Mal Depende Pues esto pone muy fácil Level de escalado Decís que no Tipo de escalado Lo dejáis en X, B, R, Z Lo dejáis así Y desposterizar Lo seleccionáis Eso es el tema de la claridad De los píxeles Filtrado de texturas Lo mismo No Lineal en vídeos Porque creo que este viene por automático Pero bueno Lo dejáis en lineal en vídeos Filtro de escalado de pantalla Lineal Vale Ajustes de google codeboard Esto lo dejáis en tal cual Esto no es una tontería Esto es el tema de google Ajustes de hack Tal como lo tengo yo Hack de temporizador seleccionado El selling city Lo quitáis Efecto de baja resolución Lo de bridge No Y la información en pantalla Sí Mostrar el condenador de fps Lo vais a dejar Porque No sé por qué Pero va mejor Y mostrar el ticket Depuración Quitad El apartado de sonido Activar sonido Volumen global Un 10 Le podéis poner más Pero con un 10 sobra La latencia del audio Lo podéis poner intermedia Lo podéis poner alta Pero ¿No? Bluetooth Lo dejáis Y sin unicio de audio Lo seleccionáis ¿De acuerdo? Los controles No toquéis Y en herramienta Administración de partida guardada Información del sistema Lo dejáis tal cual ¿De acuerdo? En mi caso Si os dais cuenta Pone gpdxd plus De España Región de España Tal 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 Características de lo que es El emulador Y en el sistema No toquéis nada Bueno podéis poner idioma Pero vamos Esto lo dejáis tal cual Lo tengo yo ¿De acuerdo? Lo voy a dejar puesto Para que lo podáis ver Para que lo podáis configurar Igual que lo tengo yo ¿De acuerdo? Aquí tengo yo todo esto ¿Veis? Lo voy a dejar Para que lo dejéis igual Y ahora pasamos A activar tuco No funciona O sea ya podéis poneros Como queráis No funciona Y ajuste Lo voy a dejar así ¿De acuerdo? Para que lo veáis igual Y ahora vamos a pasar Al juego Para que veáis Como os funciona La diferencia de no verse A verse bien Vamos por el brief story Y vais a ver La diferencia Para que lo dejáis igual ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!